Eso es importante, yo los felicito de verdad porque vienen acá y porque eso habla de que tenemos el compromiso de ser mejores personas, yo le comentaba ahorita al profe Durán, no interesa que los jugadores que tienen ustedes no lleguen todos a ser profesionales, porque sabemos de antemano que no todos van a ser profesionales, es más que ni siquiera todos en el barrio juegan ya, pero lo que si interesa es que cuando salgan de la institución, de cuando pasen por nuestro hermano sean mejores personas, porque van a ser personas para la sociedad, que sean mejores papás, que sean mejores trabajadores, que sean mejores esposos, de eso se trata y que recuerden que el paso en este caso de nuestra institución de catedráticos, no dice que pasó por ahí que se acuerde y que sepa que había aprendido algo, créanme aquí esa sumisión también como entrenador de ustedes yo descubrí este, este si, méter 6 goles pero emocionalmente cómo están si tiene claro tenemos 5 minutos de descanso y decidimos con otros temas, dudas, preguntas como puedo saber si yo tengo lesionado eso nada más ponen a su jugador y digan, a ver quién está ahí en la silla esta es la jerna mala que tengo levanta tu pierna, la buena, haz esto Y luego ya si te dicen, a ver levántalo, ay profe me duele, si desde que levanta aquí duele, ya tienes destinado mínimo 3 músculos de esos 4 que tenemos acá, y uno puede hacer esto, si, entonces cuando jugamos un gol, hacemos esto, y luego entonces hacemos pasos también así, o no es cierto, entonces, eso me va a lesionar más, ¿qué tenemos que hacer?, ¿qué dijimos?, rise, reposo, hielo, compresión y elevación, ¿cuánto tiempo voy a estar?, una semana mínimo, y luego ya lo siento otra vez, levanta, pasa a un lado, duele, otra semana, otra vez, ya me siento bien, ya me siento bien, mientras haya dolor, y hay piquetito, algo está sucedido, recuerdo así de fácil, levanten, hagan esto, todos los que están sanos podemos hacer eso y no duele, pero alguien que tiene inflamado, esos productores son 4, por eso es que a pesar de tener el estironcito, podemos seguir jugando, pero hay un momento que se desgada, y lo que ocupamos nada más es, reposo, hielo, compresión y elevación, eso es lo que se tiene que aprender básicamente de él, y me lo guiaban con el doctor, hay que darle su bufeno, mi bronce marco, claro, me meten al bote con, quiero investigar, ¿eso ha pasado algo de eso ustedes?, y sabemos qué hacer, por ejemplo, si estuviera ahorita aquí afuera a la salida, una persona atorpellada, y se puede estar doctor, pero el doctor no se puede, si lo tienes ahí en frente, se lo va a poner más capa, más de tu primo, se debe vender, se debe lana, y si ahí a pagar y no más le falta la firma, ¿qué onda?, ¿qué hace?, observa la actividad, si se vea la actividad, en ese momento es, si hay alguna respuesta, si hay sangre, si no hay sangre, si lo ves consciente, si no está consciente, me estás diciendo, me estás diciendo, me estás diciendo la evaluación, ¿qué harías?, o sea, eso nos puede pasar a todos, en ese rato, puede pasar, ¿qué hago?, ¿qué voy a hacer?, nunca se han puesto a preguntarse de eso, miren, yo mi principal temor, que tenía cuando estaba estudiando medicina, a la otra, yo decía, a ver, cuando eres estudiante, vas en sexto semestre y vas en caballos de blanco, privado, entonces, en el camión, pero entonces, pueden pasar un montón de cosas en la sociedad, y la gente no sabe que estás en sexto, y este güey te manda, este es médico, y entonces, yo decía, ¿qué tal que un día una embarazada, que la actuaría, que se muere, que el niño está lento, el niño está lento todavía, ¿qué hago?, ¿le dijo que se muera?, yo se me preguntaba, y luego me hacían, y dice, no, si no, si madre, si te ha ido de panza, que ahora está muerta la señora, y sacarme, y hacían estar en medio de alguien, hasta que le pregunté, al ginecólogo, me ha dado un servicio, bla, 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 y dice, doctor, si pasa eso, puedes hacerlo, con un vidrio, con una navaja, o sea, abres la panza, y sacas a ese bebé, y si se mueve el niño, por lo menos, hiciste el intento, de salvarlo, y otra manera, ya sabes, que ahí adentro, se va a morir, y entonces, vienen un montón de cosas, y que, luego a lo mejor, no pueden demaydar, y dice, ay, es que para qué me hizo así, es que, está muerta, pero sin herida, pero ya no más quejale, que no la herida, y cómo la vamos a enterrar así, suena bien penderos, pero la gente, a veces, hizo un montón de problemáticos, o no más graban, o no más graban, exacto, eso es lo que está sucediendo, entonces, qué tengo que hacer, primeramente, no perder la carga, número uno, como dijo el compañero, verificar, que en realidad, la persona necesita, esa ayuda, y luego entonces, tenemos que activar, el sistema de emergencia, a través de un número telefónico, el 911, para activar, ese número de emergencia, no más se llama, el 911, ah, mandame una ambulancia, aquí está pericérico, afuera de la VN, eh, pero para qué te la mando, nada, es que no sé, se le cayó, un libro, y se pegó en una uña, y está sangrando de la uña, no, culpa, la ambulancia, cierto, tenemos que diferenciar, lo que es algo, de una emergencia, de una urgencia, algo que compromete, la vida como tal, sabe, normalmente, tengo que recabar, información, lo principal, que vimos ahorita, decir, la persona está consciente, o inconsciente, la persona está inconsciente, ah, güey, es más que no se inventa, contando que nos atiendan, le ponemos de más, es que mi compadre, trae un dolor, bien fuerte, bien feo, dígame cuál dolor es bonito, pero le ponemos el bien feo, como para que me hagan más caso, y que más rápido me atiendan, pero en realidad, pues con los dolores son feos, ¿cierto o no? entonces, si tengo que empezar, a ver, mi paciente, tiene, está consciente, o inconsciente, y luego entonces, si voy a pedir la ayuda, ¿cómo la voy a pedir? ¡Borre! ¡Dámela que sigue, por favor! Bueno, vamos a empezar con esto, para esto tenemos una cadena de supervivencia, las cadenas tienen tabones, que están unidos uno con otro, ¿cierto? acá tenemos cuatro o cinco tabones, que tenemos que tener, bien en cuenta, que nos tenemos que aprender, y se los prometan, que cuando se vayan de aquí, se van a ir chingones en esto, se van a ir motivados, y casi que ellos van a decir, ¡ah no manches, ahora sí, que si cae un cabrón aquí ahorita, lo levantamos! ¡Créame! Dice, ¿qué tenemos que hacer? Un reconocimiento precoz, desde urgencia médica, y llamada de auxilio, una animación cardiopulina precoz, desfibrilación precoz, y soporte a evitar avanzar lo precoz, ahí va, de estas cuatro cosas, las dos primeras, la tercera, hasta la tercera, yo la pudiera hacer, las dos primeras, las puercitas, ustedes las tienen que hacer, la tercera, también la van a poder hacer, esto les voy a explicar, ¿cómo? Solo esta, la que van a hacer los paramédicos, el personal de un hospital, dice, la animación cardiopulina, practicada, por testigos, de la parada, implica o triplica, la supervivencia, de una sanitaria, ¿cómo te llamas? Tony, Tony, ahorita le, le da un infarto, y cae aquí, ¿su compañera? estaba ahí en pánico, agarra, y 900 son, ¿cuánto creen que tarda, en llegar la ambulancia aquí? Echeme así, bien rápido, ustedes digan, bien rápido, 20 minutos, y como que lo máximo, 40, 40, ya está, imagínate que dice entonces aquí, la RCP practicada, por los testigos, en este caso, nos somos los testigos, si nosotros empezamos a hacer, la animación cardiopulmonar, va a tener, de 3 a 4 veces, más posibilidades, de vivir, a que si nos quedamos, nada más echando el aire, hasta que llegue la ambulancia, esto es lo que les voy a enseñar, ya de hoy, ¿tú qué preferirías, si te caes ahorita, yo no soy médico, tampoco, pero fui a un curso, de la Unisport, y me enseñaron algo, ¿qué preferirías, tú estás inconsciente, que te empieces a hacer, algo que sea, un poquito mucho que aprendí, o que no te haga nada, hasta que llegue la ambulancia, es mejor algo, sin eso más, darme algo, ¿sí o no? sí, ¿queda claro? bien, la que sigue, por favor, simulando una cálula, una persona que está tirando, y se acaso, cuando le viene, va a la persona tirada, y no, hace unos mandados, en la parisina, y compras un montón de cosas, y no le, no le hace nada, no, o son grandes de tu grado, pero no lo conozco. ¿Qué pasas? ¿Sí o no? Cuando nosotros veamos a una persona que está tirada, lo que tenemos que hacer es llegar y preguntarle expresamente. Hágase del dormido, amigo, ¿eh? Hágase del dormido. Llega sin preguntas, te le pones cerca de ahí, coge su hombro, lo sacude fuerte y le pregunta. ¿Se siente usted bien? Si no responde, vas a decir, ah, está muy bien, no me conoce, por eso no me hable. ¿Qué tiene? ¿Se siente la cabeza en el ámbito? No, está bien así. A ver, no, perdón. No, sí, perdón. Ah, correcto, no, 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 no. Eso me lo digo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me pongo a un lado de él y lo voy a coger del hombro y lo voy a sacudir fuerte. Te encuentras bien, necesitas ayuda, no responde. Si no responde, entonces lo que tengo que verificar es si está respirando o le está latiendo el corazón no, 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 no traigo estéril, ¿cómo le hago? Ah, pues nomás toca de aquí en el cuello. Si está pulsando, apóquense aquí y van a sentir el pulso. Claro, vídeo. Apétense con caliente, ¿saben qué compañera? ¿Sienten cómo pulsan? Cualquier persona que le toquemos aquí y se está pulsando, decimos, ah, güey, si no está latiendo el corazón. Alguien puede estar inconsciente, pero está latiendo el corazón. Entonces a esa persona no le vamos a hacer nada, más que llamar a servicio de emergencia. Pero si yo le toco y el paciente no tiene pulso, voy a empezar a dar la reanimación cardiopulmonar. Pero antes de dar el masaje cardíaco, tengo que decir, tú, en la playera verde, llama al 911, pide una ambulancia, di que tenemos una persona inconsciente de aproximadamente 12 años. No sabemos más. Estamos en tal lugar. Y da indicaciones. Estamos en la UVM, en el cuarto piso, en el salario audiovisual. Para que sepan dónde ir, cómo acudir. ¿Cómo tiene que ser esto? Así le dije, tú, el de verde. Y aquel me puede decir, ¿Usted tiene por qué me mandas? Él me conoce. Y regresas y me dices qué te dijeron. ¿Por qué? Porque tú me mandas y me dices, y entonces yo... Sacó el celular. Y clásico, cabrón. No traigo pila. No traigo saldo. ¿Y qué le voy a decir ahí? Es que me traigo saldo. Ay, ahorita llamo. Mira, tu madre, llamo. Nos enteramos. Y entonces, yo voy a estar esperando la ayuda, pero en realidad no sabemos si hablar o no. Y entonces ya, si él sí habla, me va a decir, sí hablé, ya viene para acá la ambulancia. Entonces, ya activé el sistema de emergencia, ya vienen para acá. No voy a esperar 20 o 40 minutos a que llegue la ambulancia. Yo puedo empezar a hacer ese masaje cardíaco. ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos haciendo el masaje cardíaco? Simulamos que el corazón está latiendo. Cada vez que el corazón se contrae, hace esto y exprime. Y usted es pulsando sangre. Cuando el corazón se para, se queda así, y entonces no late, pues no llega sangre. Si no llega sangre a los tejidos, al cerebro, no llega ni oxígeno, ni los dientes, ni nada, pues ¿qué va a pasar? En las manos. ¿Queda claro eso? Lo que yo hago entonces, voy a coger mis manos, voy a poner el talón de mi mano, la mano diestra, lo que es entre las dos tetillas, y lo que es la línea media donde está el esternón. Ahí voy a poner mi mano, el talón de la mano. Voy a relazar estas otras, y voy a poner, supónganse que aquí es, ese punto, esto te voy a hacer antiguo ahí. Entonces me voy a encargo, hago esto, y me pongo así. Mis codos tienen que estar estirados, y tengo que estar haciendo compresiones, así. Con los codos estirados, no tengo que hacer esto, mira. Los codos estirados, y le dejo caer el peso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto tengo que apretar? Más o menos entre 4 y 5 centímetros. Que más o menos es eso, para que el corazón, no esté expulsando sangre. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca normal, una persona como ustedes, y su servidor que estamos ahorita? La frecuencia cardíaca normal, entre 60 y 100 latidos por minuto. Entonces, para que sea afectivo, tengo que dar 100 compresiones por minuto. ¿Estamos de acuerdo? Si yo doy 100 compresiones por minuto, estoy garantizando que esté llegando sangre, a todo su cuerpo. ¿Queda claro eso? Del 2015 hacia atrás, la reanimación cardiopulmonar, casi casi se tenía que hacer nada más con personal adiestrado. Pero del 2015 para acá, de acuerdo a los días de práctica clínica y evidencias, dicen, que si nada más damos el masaje cardíaco, tenemos mucha posibilidad de que los pacientes no mueran, sin tener que dar respiración, ya sea de boca a boca o artificial. porque luego antes decíamos, ay, imagínate, yo le doy respiración a este, y luego ahorita me toman una foto, y van a decir, ¿síde a tu esposa? Se estaba besando con este, porque van a ver así, y nos ven la cara, y blablabla, se van a entender, oye, y si tiene sida, y si estaba vomitado, y si estaba borracho, o peor tantito, que tal que es una chica bien guapetona, y yo ya me aprovecho, y luego entonces le voy a tener que dar masaje, y le explica con un aprovechado, o sea, son un montón de mitos y tabús que tenemos ahí alrededor, entonces, ya se ha visto, que aunque de nada más la cura de animación, el corazón, sin dar respiración, en lo que llega a la ambulancia, los pacientes les vacío, ¿queda claro eso? ¿no se olvida? ¿cuántos tengo que dar? Cien. Ahora imagínense, cualquiera de los que estamos aquí, yo le voy a hacer caso a la compañera, ella dijo que en 20 minutos, llegaba la chingambilancia, entonces, en 10 minutos, las 100 son mil veces, tengo que dar entonces, dos mil repeticiones, otra vez y cosas, ¿qué es eso? ya de ellas que hago, ya me andas, bueno imagínate, dos mil, bajo estrés, bajo, ay hijo de mi chingambilancia, no se me muera este, ojalá y no se me muera, ¿qué crees? acabas cansado, agotado, por eso la mirandilla que está a un lado, también me tiene que entrar, y si yo estoy aquí ahorita, con mi compañero, y es su hijo, de él, entonces no me voy a quedar mal, pero si el médico, si no hay médico, si sabes, pero este viejito, cabrón, me canso, entonces la compañera va a decir, doctor, ya se cansó ya, relevo, y sigue las otras,